Miren la siguiente noticia, lo que dice la nesión de Navarra a Euskadi, el fantasma que solo agita la derecha. Pues no, amigos, la derecha no es que lo agite, sino que los datos o las circunstancias los estamos viendo, que es evidente que puede ser que se haga ya o dentro de ya, porque estamos viendo muchísimos pasos. Tenemos con nosotros al diputado Carlos García Adanero. Buenas noches, señora Adanero, ¿cómo está usted? Sí. Señor Adanero, es evidente que ya hemos visto pasos muy grandes, agigantados, entre las negociaciones entre Bildu y el Partido Socialista. Hemos visto, como hemos dicho antes, como la mayoría ya de los etarras están en un tercer grado, un 89%, tomando chiquitos por el País Vasco. Hemos visto como la Guardia Civil sale de Navarra. Ahora, vemos como socialistas y nacionalistas vasco, tanto y también y filotarras, pues van de la manita. ¿Cuándo veremos la nesión de Navarra por el País Vasco? A este paso yo creo que dentro de poco, ¿no? Pues hay discrepo. No lo vamos a ver, yo espero que nunca. Y lo digo porque la inmensa mayoría de los navarros somos contrarios a esa anexión y esa anexión no depende de Sánchez, porque si no, si dependiera de Sánchez, evidentemente estaría ya hecho. Pero como esto no depende de Sánchez, sino que depende de la voluntad de los navarros, de las navarras, en este sentido la voluntad. De hecho, pudieron hacer el referéndum en la pasada legislatura, tenían mayoría para ello el nacionalismo vasco en Navarra y no lo hizo porque sabía que perdía ese referéndum. Y por lo tanto, por mucho que se empeñe Sánchez y que estuviera dispuesto, desde luego, a anexionar Navarra y lo que hiciera falta para estar un día más en la Moncloa, en este caso creo que eso no va a ocurrir. Pero, don Carlos, si por ejemplo vemos a un Sánchez que va triturando directamente el Estado de Derecho, que va a tomar al asalto el Consejo de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, con el Fiscal General de Estado Controlado y además que es un experto en triturar, en retorcer leyes y en manipular la Constitución, a este caso se podría ver algo que nadie quisiera ver. No, hombre, pero a ver, yo evidentemente confío todavía en que vivimos en un Estado de Derecho y aunque es verdad que Sánchez, con la mayoría parlamentaria que la apoya, está retorciendo las leyes, bueno, está modificando las leyes para hacer cosas que son absolutamente infumables, como es ahora el delito de sedición, incluso la malversación, etcétera, lo cual es un auténtico disparate, pero todavía y espero que durante mucho tiempo seguimos viviendo en un Estado de Derecho y yo creo que lógicamente tiene sus límites. Él cree que no, pero al final, de momento, desde luego el Estado de Derecho yo creo que funciona. Es verdad que está pervertiendo muchas instituciones, pero lógicamente la independencia en este caso de muchos jueces y que tienen que llevar a cabo, como estamos viendo ahora, con la ley del sí y sí, etcétera, bueno, pues también le para los pies, ¿no? Y espero que se lo paremos todos en las próximas elecciones, que se convoquen, claro. Esperemos, esperemos, porque está la cosa cada día peor.